La gente que está tomando Ciro Listo Señoras y señores presentamos Este golazo musical Es la voz Que cautiva tu corazón Lady Vanessa Buenos días mi Trujillo Mis paisanos Mi familia, mis amigos Mis padrinos Muchísimas gracias Por estar presentes aquí el día de hoy En mi primer aniversario ¡Vamos ahí! ¡Cirisle! Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Que te muera Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Que te muera Y dice Para ti Trujillo Este gran éxito Te olvidaré Te olvidaré Con esta bonita canción Quiero expresar esta emoción ¡Eso! Para ti Amigos de la capital De la eterna primavera Trujillo Y la capital Y la capital Y la capital Del cansado Encontraré un amor Y que si me quiera Lo encontraré Lo encontraré Que si me quiera Te olvidaré Te olvidaré Lo sé Aunque me duela Te olvidaré Te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón Y es que tu corazón Me hizo reír Y es que tu corazón Me hizo sufrir Con esta bonita canción Tienen ganas llorar Yo no estaré Aunque te muera Con esta soledad Tienen ganas llorar Yo no estaré Aunque te muera Te quise Te amé Pero te juro Que te olvidaré Te olvidaré Pero te juro Que me recordarás Segundo, Bonilla Muchísimas gracias Con tu amiga Lady Vanessa Basta con el apoyo Miracosta Y la palma arriba Ey, ey La palma arriba Ey, ey La palma arriba Es el sentimiento De Lady Vanessa No volveré No volveré a ti Ni Dios lo quiera No volveré No volveré Ni Dios lo quiera Te olvidaré Lo sé Aunque me duela Te olvidaré Te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón Me hizo reír Y es que tu corazón Me hizo sufrir Donde la soledad Tienes ganas llorar Y no estaré Aunque me duela Donde la soledad Tienes ganas llorar Y no estaré Aunque me duela Y no estaré Aunque te muera Y no estaré Esa 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 Radio Rumba Voy a vivir La género de radio rumba, rumba ¡Con elegancia! Con elegancia Con elegancia Muchísimas gracias, el Trujillo lindo. Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba, arriba, arriba. Radio Rumba, el Trujillo, Guamalchugo, la gente de Cajamarca. Sí, 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 a ver, 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 ¿cómo está nuestro público?